¡Caixo! Buenas noches, esto es México en tu casa, las netas con Jimena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.mx. A ver si entramos de lleno a la materia y qué ha pasado con el caso de Mexicana de Aviación. Bueno, lo que yo les puedo comentar es que está un poco extraño, raro, confuso, revuelto. Vamos a darle lectura a las principales notas. Y tenemos la primera que dice, CIDES ofrece reanudar vuelo a Mexicana en septiembre. Hoy el representante de CIDES, gestión financiera, anunció que Mexicana de Aviación podría reiniciar operaciones en septiembre de aceptarse la propuesta que están haciendo. El ofertante aclaró que tienen 250 millones de dólares. del concurso mercantil de Mexicana de Aviación indicó que esta tarda se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con su titular de Inicio Pérez Calcomé. La Secretaría de Trabajo, Rosalinda Vélez, y el representante de Medo Atlántica, Cristian Cadenas, para hablar sobre el plan de arranque de la aerolínea. Y se entrevistaron en el espacio de Oscar Mario Betetel Fuerza, claro que él no asistirá, así como tampoco cree necesaria la asistencia de los representantes de Banorte y Bancomeco, ya que la reunión es para hablar sobre el plan de arranque de Mexicana y no sobre el convenio concursal. Además, el juez consideró como una buena señal el comunicado enviado por la Dependencia Federal anunciando la reunión de esta tarde y que es una buena señal que la SCT vea esta situación como se debe. Con respecto a la propuesta del grupo Fidesz, gestión financiera como inversionista, Consuelo Soto aclaró que solo sería en el remoto caso de que Medo Atlántica andone el caso. Sin embargo, afirmó que ya todo está dado para que el grupo que representa a Cristian Cadenas y no hay vuelta de hoja. Fueron, obviamente, la entrevista completa está publicada en Sobrecarlo Informa. Otra nota más. Corresponde a juez verificar recursos para mexicanos. Esto lo declara la SCT Autoridades de la Dependencia y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se reunirán este martes con dos inversionistas del grupo Medo Atlántica representados por Cristian Cadenas. En el que tenemos rechazan devolver espacios del ICM y hasta, dice, ley de concursos mercantiles, los bienes dados en arrendamiento por el ICM se consideran indispensables para que se conserve la empresa y no se ponga en riesgo su viabilidad dada la importancia para su operación. El séptimo tribunal colegial en materia civil notificó las negativas de amparo tanto al ICM como hasta, por lo que confirmó las sentencias dictadas por el juego distrito encargado del concurso. Tenemos otra nota más. El Green dice, Open, a ganar clientes con una inversión de 20 millones de pesos, Grupo Posadas, con el apoyo de Santander, Audi y Volaris, lanzará la tercera edición de la promoción Un Millán de Razones para que te quedes con nosotros. Y eso es en el Open. Luego, EICS, Grupo Aeroméxico incorporó ayer lunes a su flota el primer avión Embraer 170 con capacidad para 76 personas, el cual sustituyó el modelo 145 de 53. Y luego con el IVEN. El próximo 12 de julio es el 91 aniversario de Mexicana de Aviación y aunque lleva dos años en tierra, los trabajadores ya organizan el festejo. El discurso de ese día obvio será luchar por el rescate, pues parece que ya van dos grupos que presentan recursos ante el juez Felipe Consuelo Soto. Perdón por estornudar, pero alguien está pensando en mí. No piensen en mí cuando está haciendo las cápsulas por estornudar. Siguiente nota. Sí, sí, como no, de nuestro queridísimo, amadísimo, David Páramo. A Cines le faltó decir que podría adquirir transbordadores y establecer un puente aéreo entre Acapulco y el mar de la tranquilidad en la luna. Pues bueno, ya saben cómo es la columna de David Páramo, le pueden dar lectura, nada más leí el título. Descarta juez a Fides para Mexicana, Felipe Consuelo, señaló que el cheque de un banco de Papua, Guinea, que mostró Fides es muy complejo. Y si a pesar de que el juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, recibió ayer a Fides gestión financiera como posible nuevo grupo para rescatar a la aerolínea, este martes lo descartó. Luego tenemos otra nota, bueno, es la columna de Rosario Avilense, la cultura de la mediocridad, en donde, bueno, ya sabemos que habla maravillosamente sobre la aviación. Y algo a resaltar, nada más que voy a leer así chiquitito. Y dice, la falta de visión y comprensión del papel del Estado que ha vivido nuestro país en estos años ha generado una cultura de pasividad del ICEBA, en resumen, de mediocridad, cuyos resultados están de la vista. Muchas aerolíneas que se crearon al amparo de esta pequeña estatura han contribuido a generar el clima de degradación que hoy vivimos. Y dice, todo está fresco en la memoria de los profesionales de la aviación del Berninche que hicieron las autoridades cuando un expresidente del Colegio de Piocho de los Firmundo esplera donde advertía de estas anomalías y sus consecuencias, y como su empresa contratante, Volari, decidió sacrificarlo para contentar a los funcionarios que tienen así postrada a nuestra aviación. Entre el estabilismo y la conveniencia de corto plazo, esas empresas han contribuido a este resultado. Ojalá que recapaciten, porque tener contratos de protección pareciera un buen negocio, pero a largo plazo es la peor inversión. Entonces, luego la siguiente, tenemos una videoentrevista al juez Consuelo Soto, cortesía de Alas Cortadas, y después, ya para finalizar, tenemos el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al cual vamos a darle lectura. Y la siguiente, sala de prensa, etc., a solicitud del juez del concurso mercantil Felipe Consuelo Soto, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes se reunirán el día de hoy con los inversionistas del Grupo MED Atlántica representados por el señor Cristian Cabeza. Al respecto, se informa que en términos de la normatividad aplicable para que Mexicana de Aviación pueda reiniciar operaciones, es necesario que, en primer lugar, el conciliador Gerardo Barín Scherib elabor y formalice el convenio de acreedores y que los inversionistas interesados suscriban dicho convenio, en el que se establecen los términos de la reestructura de pasivos y se indica la forma en que deberán realizarse los pagos necesarios para que la empresa pueda salir de la situación insolvente económica de la que hoy, lamentablemente, se encuentra, incluida la capitalización prevista. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reitera que, en términos de las leyes aplicables, se han atendido en su totalidad y a plenitud los requerimientos solicitados por el juez Consuelo Soto y por los inversionistas interesados para que Mexicana pueda reiniciar operaciones. Entre otras acciones, la SCT ha facilitado la realización de los vuelos de demostración, verificaciones técnicas y administrativas que han permitido que la empresa avance en el proceso de acreditación de sus capacidades. Remitió el pasado 24 de febrero 2002, un oficio al juez, al conciliador y a los inversionistas, en el que se garantiza la emisión del certificado de operador aéreo, sujeto al cumplimiento del marco jurídico aplicable por parte de la concesionaria. Cabe señalar que, como se ha reiterado en varias ocasiones, no es posible legalmente otorgar un certificado de operador aéreo condicionado. Notificó formalmente a través de la Dirección General de Aeronáutica, CIDI, y del Aeroporte Internacional de la Ciudad de México, al juez del concurso mercantil, al conciliador, a los inversionistas interesados que tanto los horarios de aterrizaje y despegue como las rutas de mexicanas se encuentran debidamente salvaguardadas y disponibles en los términos de la normatividad aplicable. Las notificaciones formales fueron realizadas mediante oficios del 19 de mayo y 1 de septiembre de 2011. Por otra parte, se reitera que el juez Felipe Consuelo Soto, rector del mencionado concurso mercantil, quien tiene las atribuciones para verificar la existencia de recursos para la reestructura de mexicana y que, una vez que la misma se reestructure, capitalice y formalmente salga del concurso mercantil, podrá estar en condiciones de acreditar la capacidad financiera ante la SCT necesaria para poder operar. En tanto, las condiciones antes descritas no se cumplan, la SCT carece de los elementos para verificar la capacidad financiera de la empresa en términos de lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil, ya que mientras la empresa sigue en concurso mercantil, por definición, esta se encuentra en situación de insolvencia económica. También se informa que a la fecha no se tiene conocimiento de avances registrados en el convenio concursal a cargo del conciliador. Finalmente, la SCT informa que continuará coadyuvando en el proceso en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, reitera su respeto a las decisiones del juez en su carácter de rector del concurso mercantil y expresa su deseo de que el proceso de suscripción del convenio concursal culmine exitosamente en los términos en que la Ley de Concursos Mercantiles indica. Besitos comunicación social de la SCT. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a la información que surgió en los medios, el comunicado de la SCT. Ahora van a escuchar rapidísimo, antes de que me ponga el tiempo, porque me estoy exteniendo un poquitito. El día de hoy, en la entrevista que le hacen al juez Felipe Consuelo Soto, él señala que no es necesaria la firma del convenio concursal, menciona que no está dentro de la ley, le pregunta el reportero si no está dentro de la ley y él va a decir no, no, no está dentro de la ley, no lo establece. Y bueno, empezamos con el toma y DACA, con las revolturas. Nos habían citado el día de hoy en la SCT a las 5 de la tarde para apoyar la reunión entre Meda Atlántica y bueno, resulta que el juez no va, es el que convoca, pero no va. Yo no entiendo, de verdad, cada vez este engrudo está más grumoso, cada vez se les hace más bolas. Ayer Fides con mucha fuerza en los medios, hoy me lo bajan del barco, que solamente en caso de que sea estrictamente necesario se le daría entrada a Fides, en caso de que Med no cumpla, pero que Med sí va a cumplir. Y bueno, aquí está la historia de nadie sabe, nadie supo y al día de hoy seguimos esperando información oficial de qué es lo que está pasando, porque una cosa es lo que nosotros nos estamos enterando por vía de los medios de comunicación, por parte, de hecho, hoy tuitea Mario Di Constanzo que esta reunión con Meda Atlántica y los secretarios de comunicaciones y de trabajo, bueno, que es una burla, como les digo, ya no se sabe en esta historia qué pasa. Nadie nos dice con claridad qué pasa. Él opina, Mario Di Constanzo opina, Juliano, ya que le den entrada a Fides, veremos, ya veremos qué sucede en estos días y bueno, eso es todo de mi parte el día de hoy. Les dame un beso. Agua.